Quisiera con el viento a ti llegar, sobre tu frente un beso colocar Tomarte de la mano y preguntar, mirándote a los ojos como estás Lo tuyo fue un recuerdo sin igual, que no tiene cabida en la letar Serás mi compañera en ocultar, que a nadie más podríamos amar Mares que separan un amor, besos que se sienten una vez Momentos que se olvidan y se van Juro volverte a ver Quisiera con el viento a ti llegar, sobre tu frente un beso colocar Tomarte de la mano y preguntar, mirándote a los ojos como estás Lo tuyo fue un recuerdo sin igual, que no tiene cabida en una letar Serás mi compañera en ocultar, que a nadie más podríamos amar Mares que separan un amor, besos que se sienten una vez Momentos que se olvidan y se van Juro volverte a ver Mares que separan un amor, besos que se sienten una vez Momentos que se separan un amor, besos que se sienten una vez Momentos que se olvidan y se van Momentos que se olvidan y se van Juro volverte a ver Juro volverte a ver Mares que separan un amor, besos que se separan un amor Besos que se separan un amor, besos que se sienten una vez Momentos que se separan un amor, besos que se separan un amor Besos que se separan un amor, besos que se separan un amor